En materia de movilidad, las ciclovías han sido de gran ayuda y en marzo se inaugurarán cuatro tramos nuevos. Y aquí le tenemos los detalles. El avance de las ciclovías en la Ciudad de México no para. La primera ciclovía que hicimos fue cuando fui secretaria de Medio Ambiente, que fue la vía del tren. Se hizo la ciclovía desde Polanco hasta Morelos. Así que autoridades capitalinas presentaron los avances en infraestructura ciclista y destacaron su importancia. Y lo que hacen las ciclovías es que atraen a nuevos usuarios que cuando no tienen un espacio resguardado, tal vez no tienen la experiencia o no se atreven aún a usar la bicicleta sobre las calles. Ahora están próximos a inaugurar cuatro nuevas. La primera es la ciclovía de Camarones, que inició de manera emergente durante la pandemia, pero tomó gran importancia. Vimos que había mucha ocupación de ciclistas y que en realidad no había una afectación vehicular a Avenida Camarones. Es una ciclovía de 5.78 kilómetros con una inversión aproximada de 17 millones de pesos. Guelatao, con casi 10 kilómetros de extensión, una inversión aproximada de 9.5 millones de pesos y el 90% de avances. Lo que ofrece es una conexión entre zonas de Iztapalapa que no tenían una conexión ciclista segura. La metropolitana tiene una importancia especial. Será la primera ciclovía que conecta el Estado de México con la Ciudad de México a través del municipio de Naucalpan con la alcaldía Azcapotzalco. Y tendrá una extensión aproximada de 7.5 kilómetros en la Ciudad de México y 4.5 en el Estado de México. Con importantes puntos de conexión, Coyoacán es el cuarto tramo con una inversión de más de 7 millones de pesos y más de 3 kilómetros de extensión. Conectará las líneas 3 y 12 del metro, así como la línea 3 del servicio de transportes eléctricos. Y se conecta con la ciclovía de Amores, con el bus bici de eje 8, con el bus bici de eje 7. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, destacó la importancia de estos avances de infraestructura ciclista. Y ahora pues hemos hecho en cuatro años y un poquito más, 230 kilómetros, más de lo que históricamente se había construido en la ciudad. Se espera que las cuatro ciclovías se inauguren en marzo y Andrés Layu, secretario de Movilidad, precisó la importancia de las obras. Las ciclovías son una forma de brindar una opción de movilidad no contaminante, una opción de movilidad activa. Atenea Sánchez, Heraldo Media Group.